Todos son iguales, todos son lo mismo. No, no, fanático, no. No somos iguales. Nosotros no somos corruptos. Yo tengo. Nosotros no somos hipócritas. No tenemos una doble moral, un doble discurso. A nosotros no nos domina el dinero, la ambición al dinero. Yo fui jefe de gobierno de la ciudad y no entregué una notaría ni una placa de taxi. No somos iguales. Por eso lo escribí en campaña. Me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Y para los jóvenes es muy importante que se conozca todo esto. Porque esto no tiene nada que ver con la política. Esto es como lo mencionaba el compañero del Universal. Es un acuerdo mafioso para repartirse un botín. Y yo agrego, cuando se reparte mal el botín, hay botín. Y no sé si salió un excelsior. A ver, vamos a una repasadita. ¿Producción? ¿Salió? No, 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 no. Vamos a ver. Que en una de esas nos llamo una sorpresa. Que sí está en la...